If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting other rips Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un video más y bueno pues el día de hoy les traigo reseña de los nuevos tonos de las tintas de la marca Bisú sacaron 5 tonos nuevos desde el 15, 16, 17, 18 y 19 y la verdad corrí, corrí porque varios de ustedes me preguntaron que les hiciera reseña de estas tintas y bueno, les voy a probar en los labios cada una para que veamos cómo es que se ve yo tengo 4 o 5 de la gama anterior o bueno de las primeras que sacó y debo decirles que no me gustaron mucho porque se transferían bastante o sea, como no tenían, no se quedaban en los labios, sé que son tintas y que no te prometen que se van a quedar tantas horas en los labios ni nada como un labial mate labial de larga duración mate, pero esperaba yo otra cosa desgraciadamente los tonos que yo compré primero como que no me convencieron como que no llenaron mis expectativas la verdad y lo que más no me gustaba era que se transfirieran muchísimo o sea, eso me caía muy mal y que aparte como con el paso del rato como que se iba desgastando pero de la parte de afuera hacia adentro entonces eso tampoco me gustaba pero aposté por estas 5 porque los tonos me parecen demasiado lindos me gustaban muchísimo y dije pues igual tú nada más compraste 5 de los primeros a lo mejor ya son casi 20 tonos, a lo mejor ya les cambiaron como un poco la fórmula ya saben, las marcas van como creciendo entonces pues dije me las voy a comprar estas las compré en la tienda de Cosmetics B&U que ya saben que ahí es donde me surto por lo regular porque la tienda está súper cerca del metro no tengo como que caminar mucho y cada una me costó 50 pesos cada tinta me costó 50 pesos que yo creo que no han subido yo recuerdo que las que compré me costaron lo mismo si no mal recuerdo entonces pues estas vienen así les digo la gama ya son 19 ahorita traigo puesto este número que es el número 15 es la más clarita de las que tengo por eso decidí como ponérmelo aparte se los quiero ir mostrando como por número y bueno pues estas vienen así nada más dice labial tinta mate y esta se llama Fidelidad órale que bonito nombre ya la traigo en los labios pero la voy a poner aquí me gustó muchísimo es un tono nude con un subtono cafecito ahí lo pueden ver y la verdad me encantó hasta ahorita tengo con ella aproximadamente una hora siento que se ve bastante bien no se ha desgastado tampoco se ha como como les digo que me pasaba con las anteriores que se empieza como a desgastar de abajo hacia arriba este el color es uniforme eso es algo que me gustó muchísimo de esta que es el número 15 que el color se ve bastante bastante uniforme no es un producto que te vaya a resecar los labios a pesar de que es una tinta y otra cosa es un producto que se siente como aterciopelado como si tuvieras los labios suavecitos como aterciopelados si ponemos un besito aquí es un producto que si se transfiere como pueden ver pero les digo la verdad las primeras que yo tengo se transferían horrible de verdad horrible no me gustaban pero veo que estas se transfieren muy 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 poquito y aún así te deja todavía el tinte en los labios siento que no se ha movido para nada vean y me encanta yo soy mucho de estos tonos nude de estos tonos como más que combinen con todo así pero bueno este es el 15 me lo voy a retirar para este poner la que sigue y vamos a ver que tal fácil es sin nada sin ningún producto vean quitarlo bueno la que sigue si es un tono más fuerte que esta es la 16 pero estas se las voy a mostrar en la mano y lo vamos a dejar hasta el último porque si no va a ser muy difícil que me la pueda yo quitar este es un tono vino se llama lujuria este es el 16 es un tono vino uy este es súper lindo es la primera vez que yo también veo los tonos porque solo los vi como así en su página y no no tuve como mucho tiempo de observarlos este tono está hermoso está súper bonito vean si lujuria bueno les digo esa la vamos a dejar hasta el último vamos con la 17 que se llama ilusión y este siento que a lo mejor no va a ser un tono que me va a favorecer mucho porque a veces esta clase de tonos me hace ver como demasiado pálida pero bueno pues vamos a ver es esta que está aquí se ve se ve bonito se ve lindo vamos a ponerla a ver ya como se ve vean es un tono que está bonito si me gusta aunque si a lo mejor necesitaría yo traer unos ojos súper dramáticos para que se vea bien todavía no seca pero se ve bonito vean está bonito incluso así con la blusa negra siento que contrasta muy bien está lindo y este es el tono 17 vamos con el tono 18 que se llama pecado y este tono este me llama mucho la atención a ver está lindo está súper súper bonito creo que este va a ser mi favorito miren está súper 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 bonito es como un tono ladrillo pero cereza pero café pero no sé está súper extraño hay un labial de Maybelline de estos de los Super Stay Mate Ink que es el tono 80 y quiero ver porque siento que se parecen muchísimo y ustedes me preguntan mucho por ese tono de labial no el de Maybelline es más clarito vean este es el de Maybelline y este es el de Bisú si se llegan a aparecer un poquitito pero este sí es un poquito más oscuro este es más clarito pero este está lindo está lindo este de Bisú voy a ponerlo y vamos a ver cómo se ve el puesto bueno pues así se ve está hermosisísimo se me olvidó decirles que del tono que les mostré el 17 ilusión es un tono que a pesar de que es muy claro pigmenta muy parejo no se me hizo parchoso solo me lo apliqué una vez solo le di una pasada y la verdad no se me hizo para nada parchoso es algo que sí les recomiendo que no den como tantas pasadas porque sí puede llegar como a sentirse pesado un poco y aparte se puede llegar como a ser moronitas pero con una sola pasada vean queda súper lindo es el tono 18 ahorita el tono 18 es el más chulo me ha estado gustando mucho pero este sí va a estar difícil de quitarlo entonces voy a utilizar un removedor de labial de la marca City Color porque sí si no no lo vamos a poder quitar es este ahora vamos con el tono 19 este se llama Romance y vamos a ponerlo igual en la mano hoy está súper lindo son muy parecidos todos los tonos pero vean está súper 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 bonito este tono vamos a ponerlo vean está muy muy lindo también este tono 19 Romance y por último vamos a poner este que no pusimos hace rato que es el 16 que se llama Lujuria que es este tono vino vamos a ponerlo mis labios ya ya me dicen ya basta disculpen que este ya no quedó tan bien pero mis labios ya este sí lo siento más parchosito como que no no se aplica tan parejo como los otros quiero ver si no se transfiere pero a los dientes pero no se aplica como tan parejo pero está lindo el color está bonito es como un color vino más uva no sé está súper bonito es el 16 Lujuria y bueno chicas pues esos fueron los nuevos cinco tonos de las tintas de la marca Bisú este ustedes saben que ya es como cuestión de gustos la verdad a mí me gustan sé que estos labiales tienes que estarlos retocando o estas tintas las tienes que estar retocando durante el día pero tampoco es algo por lo menos a mí no me molesta como estarlo retocando la verdad y pues son estas están bonitas están chulas tal vez el único que no si yo hubiera visto como un video antes de estas el único que no hubiera comprado es el Lujuria que es el último que me aplique porque queda parchoso y es un tono que no suelo utilizar mucho no utilizo mucho como esa clase de tonos pero de ahí en fuera todos los demás me encantaron me gustó muchísimo mi favorito es el número 15 que es la Fidelidad es el primero que traía puesto cuando comencé este video y bueno es que todos me gustaron incluso hasta el más clarito el que se llama ilusión que es el 17 con unos ojos super cargados y este se va a ver hermoso pero si el único que no me gustó mucho tanto como por la aplicación que queda parchoso y porque es un tono que yo no utilizo es el tono 16 pero hay muchos de ustedes que si les gustan como esa clase de tonos otra cosa no sé si sea mi imaginación o nada más me pasa a mí pero siento como como un poco de volumen en los labios no sé si contraigan algo que te da como un poco de volumen pero así siento como cuando me pongo un gloss del de tu face que te engrosa los labios cuando me empecé a poner las tintas empecé a sentir los labios no sé si fue porque tanto que los estuve como tallando para quitarles una y otra tinta no sé pero me gustaron la verdad las voy a seguir utilizando y más que nada les hice este video porque ustedes tenían como muchas dudas si las compraban los tonos duran me preguntaron que si eran como indelebles y no no son indelebles son tintas que tienes que estar retocando si llegas a tomar agua si llegas a comer algo si se transfiere pero te queda la tinta en los labios y sobre todo de este que se llama romance que es el número 19 es no el 18 perdón si el 18 este híjole te queda muy 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 impregnada la tinta y si tienes como que retirarlo muy bien este a mi me costó la verdad me costó pero pues si la verdad se los recomiendo mucho y los tonos están chulos están hermosos chicas pero bueno pues yo me despido espero que este video les haya gustado les dejo aquí abajo en la cajita de información la tienda donde yo las compré ellas hacen envíos a donde tú estés o pues puedes ir directamente a cualquiera de sus dos sucursales en el centro cada una les vuelvo a repetir me costó 50 pesitos chicas pero bueno pues me despido las quiero mucho y les mando un beso enorme y yo las veo para un siguiente video bye